Voy a poner una semilla encima de las plantas Bien, ahora está el juego Vamos a poner un poquito alá Es el juego de Super Yachty Acima, mira, ahí tiene mil juegos Mira, cuatro mil juegos tengo Bien Esto se va a advertir Bien, acá están los zombies Esos zombies son animales Y ahí está la salida de la cabaza Es algo secreto Bien, hay partes enormes que hay en Woofier View Entonces, entonces me voy a elegir el nuez El picante Mira qué es lo que pasa Bien, eso vuelve el juego El picante me es un zombie es lo mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!